Con la totalidad de su aforo en el cinearte Normandie de Santiago de Chile, se desarrolló el evento denominado 8.8 Computer Security Conference, donde se conocieron las últimas técnicas para burlar los intrincados sistemas de seguridad en Internet. Las más novedosas técnicas fueron analizadas por destacados piratas informáticos de Italia, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile en la primera reunión internacional de hackers que se realiza en el país. Entre los expositores sobresalieron importantes figuras del mundo de la seguridad informática, como el italiano Marco Mbite Balduzzi, de Isaac Lab, el estadounidense Jonathan Stewart, de McAfee Trace y los chilenos Serial y Casha, de Hack Lab. Ante el lleno absoluto de la 8.8 Computer Security Conference, los organizadores confirmaron que tendrán otra edición el próximo año, un nuevo evento que se mudará a un local más grande que contará con una revista y que se extenderá por varios días. Gracias. ¡Gracias!